Fundación que Transforma sigue trabajando a favor de las áreas verdes. En esta ocasión se plantaron 30 árboles en la Escuela Corregidora de Querétaro, ubicado en la ciudad de Tijuana. El tipo de árboles fueron de sombra, en este caso son los que más se ocupan en las escuelas, ya que en muchas escuelas no cuentan con árboles, entonces se les plantan esos árboles para que tengan sombra los niños y puedan tomar refrigerios muy a gusto. Los niños son los encargados de cuidar sus árboles. De ponerles un nombre y de supervisar que crezcan de una manera sana. Estamos muy emocionados, es la primera forestación del 2012 que realizamos. Se sembraron 30 arbolitos, son 30 árboles de sombra. Y pues aquí les impartimos primero un taller a los niños, donde les mostramos los pasos que debían seguir para poder plantar el árbol. Ya después, acompañados de sus papás, bajamos aquí a su patio y los sembraron. Este programa ha beneficiado a varias escuelas de la región y consiste en un trabajo en equipo. Fundación que transforma, busca los recursos para llevar los árboles. Los padres de familia, los niños y los directivos de las escuelas plantan y cuidan de los árboles. Pues todo depende también del cuidado y de la zona en la que se encuentran. Si se encuentran en una zona donde es muy fresca, una zona como esta donde es fresca por las mañanas y fresca por las noches, si acaso estarían creciendo alrededor de unos 10 centímetros por año hasta unos 20 centímetros, dependiendo. Pues siempre es un tamaño interesante, o sea que las próximas generaciones tendrán un bonito árbol de donde jugar, donde comer. Efectivamente, realmente por eso se hacen las actividades, para que las escuelas sean verdes, verdes también con las actividades, más aparte que las escuelas tengan árboles y lugares donde los niños puedan, no sé, platicar o poderse subir a los árboles y poder jugar. Las fechas de deforestación continúan vigentes, ayudando a las escuelas de Tijuana. Para Ola Californias, Ada Mitre.